El Partido Morena de la Ciudad de México exigió a las autoridades de la Alcaldía Miguel Hidalgo que pida a la Fiscalía General de Justicia Capitalina clausurar, resguardar y demoler la construcción donde habita Xochitl Galvez Ruiz, virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, debido a diversas irregularidades que fueron exhibidas previamente en una investigación de Sin Embargo. De acuerdo con un boletín de prensa difundido por el Instituto Político, el inmueble ubicado en Sierra Santa Rosa, número 62 de la Colonia Reforma Social, no tiene el permiso de uso y ocupación, por lo que morenistas capitalinos exigen que Mauricio Tabe, alcalde de dicha demarcación, debe solicitar, como lo ha hecho con otros inmuebles, a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el aseguramiento del fraccionamiento. Como se describió en un reportaje realizado por la periodista Daniela Barragán y publicado en Sin Embargo el 11 de septiembre pasado, los morenistas argumentan que el lugar cuenta con aviso de terminación de obra, pero no tiene el permiso de uso y ocupación, por lo que no puede estar habitado. Los morenistas piden también sanción al director responsable de obra y administrativamente se debe revocar la manifestación de construcción y solicitar la custodia de folios reales en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México. Además, exigen investigar el posible conflicto de interés que hubo en la construcción del complejo, ya que en 2017 Xochitl Galvez, siendo delegada en la Miguel Hidalgo, entregó a los desarrolladores la manifestación de construcción. Esto le generó beneficios, ya que su casa, la Casa del Moche, la adquirió a precio preferencial. Al respecto, Xochitl Galvez contestó a través de su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, donde ironizó con el asunto. Trataron de destruir mis orígenes, mis empresas, a mis clientes y ahora mi casa. ¿No se quieren llevar mi bicicleta al corralón? Escribió. ¡Gracias!